A ver primito, dale golpe ese cajón para esta jarana norteña Adentro Calín Pérez con esa chichita chiclayana del porvenir Dale Aleja, adentro calleros de Casagrande Volte, chero, como rasca, oiga La jarana ve empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, que angustes el pantalón La jarana ve empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, que angustes el pantalón Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, otra vez Otra vez, otra vez, en costa, montaña y sierra Otra vez, la más tradicional Marinera de mi tierra Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez En costa, montaña y sierra Otra vez, otra vez En la motra tradicional Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, que se baila en el cielo Guarda esa flor Me han dicho que he dicho un dicho, y ese dicho no lo he dicho Que si ese dicho yo he dicho, no hay dicho como mi dicho, he dicho ¿Qué ha dicho? ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero atraer! ¡Adentro! ¡Entra la pregunta! ¡Adentro, fiesta, escribo ya! Ahora vas a saber lo que es tormento Bancona sobrana ¡Echa! ¡Oye! ¡Guelpe! ¡Quiero! ¡Y salúpa que devolvó la guitarra! ¡Jarana de tu man! ¡Adentro, chistayo! ¡La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón! ¡Caja, caja! ¡Salgan todos a bailar! ¡Volpe, golpe! ¡Y ajustense el pantalón! ¡La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón! ¡Volpe, golpe! ¡Y salgan todos a bailar! ¡Caja, caja! ¡Y ajustense el pantalón! ¡Cierto! ¡Saca, cholo, chispa del suelo así! ¡Agitando el gran compañero, no! ¡Saca, cholo, chispa del suelo así! ¡Agitando el gran compañero, no! ¡Marinera de mi tierra! ¡Otra vez! ¡Como tú no hay nada igual! ¡Otra vez! ¡En costa, montaña y sierra! ¡Otra vez! ¡El amor tradicional! ¡Esta! ¡Marinera de mi tierra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡En costa, montaña y sierra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El amor tradicional! ¡Guarda! ¡Saca, cholo, chispa del suelo así! ¡Agitando el gran compañero, no! ¡Saca, cholo, chispa del suelo así! ¡Agitando el gran compañero, no! ¡Marinera de mi tierra! ¡Que se baila en el cielo!